Muchas gracias por las preguntas que nos haces llegar a nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com por supuesto que claro que también a través de nuestra página en Facebook Sexo con Roberta y en nuestro canal también youtube.com diagonal Roberta Medina la primera pregunta de esta noche es de un hombre y dice hola Roberta he estado mirando su show por unas semanas y le quiero hacer una pregunta ojalá y me pueda ayudar yo siempre me sentí muy segura en el sexo siempre sentí que mis parejas quedaban satisfechas pero hace tres años perdí a mi hijo de cuatro años desde ese día toda mi vida cambió siento que perdí la pasión por la vida y ahora mi autoestima está por los suelos me siento insegura en el sexo antes sabía quién era y cómo complacer a una mujer y todas esas cualidades que tenía se convirtieron en inseguridades ahora es todo lo contrario a veces me pongo a pensar si lo estoy haciendo bien si mi esposa está satisfecha y etcétera en pocas palabras siento que ya no soy nada de lo que era yo ¿qué me puede recomendar? gracias bueno yo creo que esta pregunta más que ser dentro de la sexualidad creo que a lo mejor sucede lo que es frecuente que pase que bueno que los hombres les llama la atención a tender o reconocer que algo les está pasando cuando la sexualidad empieza a afectar pero a mí me parece mucho que esta pregunta es más relacionada en general a la esfera psicológica yo te diría me parece por lo que leo y por varias cosas que repites a lo largo de tu correo que es muy probable que estés en un estado depresivo digo la depresión implica observación para poder diagnosticarla pero cuando las personas empiezan su ánimo a decaer y a lo mejor todavía es difícil poder desprenderte de esta circunstancia de la muerte de tu hijo y eso ha ido agravando, impactando otras áreas de tu vida generando inseguridades generando la pérdida del sentido y la motivación por supuesto que entre todas esas cosas pues también el sexo empieza a ser diferente yo te sugeriría acude con un psicólogo o una psicóloga que pueda ayudarte a revisar la circunstancia actual de tu vida estas inseguridades esta manera en la que tienes tres años viviendo la pérdida de tu hijo de cuatro años y cuando hagas un reacomodo de tu vida muy probablemente el placer en la vida sexual regrese y también no descartaría ver que este psicólogo sea alguien de experiencia que pueda valorar si habría que hacer una intervención de medicamento y esto tendría que hacerlo un psiquiatra o una psiquiatra creo que la pregunta aunque lo que más te llama la atención tiene que ver con sexualidad me parece que tiene que ver más con el estado emocional y eso habría que atenderlo desde otra mira no sé si coincidas con eso completamente una mujer pregunta Roberta amo tu programa nunca me lo pierdo ay que amable muchas gracias ocupo un consejo mi novio y yo tenemos siete años de conocernos pero de novio vamos para siete meses él era mujeriego típico siempre va a haber una que lo calme ¿verdad? y bueno esa soy yo yo lo calme y pues créeme que nuestra relación se me hace hermosa no perfecta porque ninguna lo es pero en pocas palabras me encanta nuestra relación y pues él tuvo una novia que quiso mucho pero eso ya pasó tuvo una experiencia que se enamoró y pues dice que él ya no quiere enamorarse pero yo sé que él me quiere mucho que me adora pero hay algo que lo impide que se enamore ya le he preguntado le he dicho que si hay algo malo que no hago bien porque yo sé que soy una excelente novia y muchos de mis amigos lo saben y hasta él también le he dicho que tendré la paciencia que me pide en eso estoy dispuesta pero no sé qué ser ¿qué me aconsejarían? Roberta, besos y gracias bueno a ver aquí platícanos tú como hombre Arturo y esas reuniones que luego tienes tan amenas con tus amigos que vemos en Facebook ¿qué dicen los hombres? ¿qué ocupan los hombres para enamorarse de una mujer? no se quieren casar ya los hombres buen punto buen punto buen punto entonces todo si ya estás enamorado es como ¿y por qué no nos casamos? ¿verdad? así ese es un buen punto fíjate que habría que ver mira este es algo que que es frecuente en los hombres es la presión ¿no? o sea si tú lo presionas a esta parte de cualquier cosa de que se case contigo de que se vayan a vivir juntos de que te quiera que te diga que te ama que te dé el anillo lo que quiera de alguna manera es como estar obligando un hombre a algo y recuerda que los hombres son los cazadores entonces esto puede estar implicando que aquel no sé atención deseo gusto del hombre se vea un poco disminuido y me parece que de alguna manera el agrado que tú tienes por él y el trabajo que has hecho para que esta relación se dé a lo mejor ahora estás queriendo exigir o empezar a esperar ciertos resultados que de alguna manera sueltan la libertad al hombre y el hombre necesita sentirse en su espacio y ser ellos quien tomen la iniciativa esto claro necesitamos nuestro espacio también ahora llevan poquito de novios siete meses pero tiene siete años de conocerlo no sabemos cuánto tiempo tiene trabajándolo andar de novios conocerse tiempo atrás fíjate que eso me parece fíjate es ideal que nos haya tocado el día de hoy la respuesta porque aquí tienes un hombre diciendo esto y es cierto a lo mejor si lo ves tú en perspectiva dices tú bueno siete meses como para decir estoy enamorado pueda no ser este todavía suficiente lo que no sabemos es cuánto tiene tiene cuánto tiempo tiene ella chambeándole no o sea a lo mejor ella ya ya le estaba aplicando esta relación desde antes pues para poderlo calmar como ella dice no entonces a lo mejor ella ya ya tiene dos añitos dos añitos trabajándole y pues ya sería lo que esperaba no un hombre nos pregunta doctora buenas noches espero que se encuentre bien y muchas gracias igualmente solo le quiero hacer una pregunta ¿qué vitamina es buena o qué puedo hacer? tengo 39 años y como que se me está quitando el apetito sexual espero su respuesta gracias bueno sabemos que tu experiencia es primordialmente con las mujeres Arturo pero en verdad desde lo médico hay una vitamina que le recomienden a las personas para el apetito sexual como nos lo preguntan para el hombre vitamina para la mujer sí vitaminas no para nada tenemos algunos otros medicamentos que están hechos a base de testosterona de hormonas pero como vitamina y eso una alimentación estar saludable descanso como todas las personas debe estar pero una vitamina como tal yo te diría que bueno si habláramos de vitaminas claro por supuesto un buen estilo de vida estar tranquilo no tener estrés tener tus momentos de descanso tus buenos alimentos pero pues mira el hombre no está tan exento de que lo emocional sea importante en su vida sexual quizá no lo tiene tan consciente pero entonces a lo mejor hay algo en la relación que está atorando a veces justo lo decíamos antes las mujeres que pueden ser muy demandantes muy exigentes expectativas dificultades estrés en el trabajo la incertidumbre de si vas a perder en el trabajo todo ese tipo de cosas llaman la atención para otro lugar que no es el placer y a veces es importante también detenernos y decir ¿y qué onda? ¿cómo está mi vida? ¿me gusta lo que hago? ¿me gusta cómo me siento? ¿me gusta mi cuerpo? ¿me gusta la que tengo enfrente? hay que darnos un tiempecito también para nosotros a veces llegan del trabajo y que los niños y que la tarea escápense yo digo una vez a la semana escápate con tu pareja ahí hay que inventar alguna cosita y es que eso es importante a veces los niños y las responsabilidades nos abruman y no nos dejan vernos el uno al otro una mujer pregunta hola Roberta he mirado varios programas tuyos y están muy interesantes es una preguntita cuando hacemos el amor a mi esposo le arde su pene y se viene muy pronto en los siete años de estar casado nunca le había pasado eso bueno este hay alguna infección como tal que tú sepas insisto bueno tú eres más ginecólogo alguna infección que pueda generar ardor y que propicie la eyaculación precoz que yo sepa no no verdad no digo por ejemplo la mujer si puede ser que una infección de orina dificulte la contención orinaria verdad eso sí a ver bueno esa es otra pregunta explícame por qué cuando las mujeres tienen infección de orina no pueden contener tanto la orina hay una irritación de todo lo que es el músculo de trusor que es todo el músculo que envuelve a lo que es la vejiga y está muy irritada se sale por completo es muy muy frecuente es una de las primeras causas de incontinencia urinaria pero esto se repara o sea si toma el antibiótico correspondiente el antibiótico se le debe de quitar entonces tomas obviamente vas al médico te haces tu examen general de orina un cultivo para reconocer cuál es el antibiótico adecuado tomas tu antibiótico y después regresa la capacidad de contener la orina si es causa infecciosa debe regresar y puede estar junto con otra cosa claro ciertos medicamentos cierto no sé grado de que esté caída la vejiga claro pero bueno si no si es una simple infección si es infección se debe quitar con el tratamiento y sería esto algo probablemente similar para los hombres no lo creo no porque sería el mecanismo separado el de la orina y el de la eyaculación mira realmente la respuesta correcta es esto le concierne a un neurólogo y nuestro neurólogo no está aquí el día de hoy entonces bueno yo te diría ve con un neurólogo la realidad es que lo más importante que tú me dices es nunca la había pasado y ahora le empieza a pasar entonces ardor está íntimamente relacionado con infección y eso solamente viendo y haciendo los exámenes correspondientes pueden saber qué es lo que tiene y entonces probablemente la infección le esté provocando esta incontinencia sino a lo mejor y hay veces que sucede que son dos elementos que se conjuntan no a fin de cuentas es el mismo aparato el que está funcionando y a lo mejor esto esté dificultando algo definitivamente acudan con un neurólogo vayan a consulta y él dará la mejor respuesta ante esto algo que no sucedía y empieza a suceder de repente algo nos está alertando y necesitamos acudir con el especialista a que nos dé la mejor respuesta y por supuesto el mejor tratamiento ya volvemos si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con Roberta ¡Gracias!